Las acciones investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a los supuestos responsables de dos casos distintos de violencia grave contra menores de edad en Bogotá. En el primer hecho, un juez de control de garantía se envió a la cárcel a un hombre que habría asesinado presuntamente a su hijastro de 8 años el pasado 3 de enero en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Presuntamente, el procesado en medio de una discusión con su compañera sentimental se dirigió a la habitación en la que dormía el menor y presuntamente lo atacó con arma blanca, quien falleció por causas de la gravedad de las lesiones. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Bogotá imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado. En el otro caso, la Fiscalía logró la judicialización de un hombre que había presuntamente abusado sexualmente de su hija, una bebé de apenas 6 meses, el pasado 4 de enero en la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá. La madre de la víctima señaló que ingresó a la casa y sorprendió a lo improcesado agrediendo sexualmente a la menor. La mujer reclamó por lo que ocurría y presuntamente habría sido golpeada. Un fiscal de la seccional Bogotá imputó al supuesto responsable los delitos de violencia intrafamiliar y actos sexuales con menor de 14 años agravados. Al imputado se le impuso medidas de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento carcelario. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.